La edición Farmanuario 2023 ya está disponible para todos los estudiantes y profesionales de la salud. En esta edición de Farmanuario 2023 va a encontrar más de 20 nuevos fármacos, una nueva edición de interacciones medicamentosas y clasificación de fármacos con fármaco vigilancia. Los invito a retirar su Farmanuario en todas las librerías o farmacias del país o solicitarlos en los teléfonos que figuran aquí en pantalla.